para hablar de la situación que está viviendo nuestro país por la cantidad de incendios y las millones de hectáreas ya que se han quemado. Y para esto, quiero saludar en esta mañana a Maite Chukimia y Sergio Aníbarro, que son bomberos voluntarios de Inti. Muchísimas gracias por tenerlos acá. Maite, un gusto tenerte en la vida y a la bienvenida. Como está, mucho gusto. Sergio, lo propio, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Todo excelente, muchas gracias. Coméntanos, ¿qué es lo que se va a realizar? Entiendo que ustedes en poco tiempo van a estar yéndose hasta la zona de los incendios. Claro que sí, estamos avanzando en lo que es la comunidad de Concepción. El día miércoles estamos avanzando ya con un personal que estamos capacitando el día de mañana, como se ha hablado en los grupos. Tenemos información de que en el lugar está muy peleaguda la situación. Ahora, ¿quiénes pueden ser parte de este grupo? La gente que nos está viendo en este momento dice, yo tengo ese espíritu de querer ayudar, sé lo que están viviendo, pero hay que realizar y hay que cumplir algunos requisitos, Sergio. Claro que sí. Aquí la compañera es licenciada en medicina, ella tiene que verificar el personal que va a avanzar, por ejemplo, tener enfermedades de base, no asma, problemas respiratorios o incluso personas que hayas en pasado lo que es el COVID-19 no están capacitados. Maite, por favor, tú nos puedes dar esos detalles entonces. ¿Qué necesita un joven para poder ser voluntario bombero INTI? Primero sería el estado físico, tiene que estar muy bien en estado físico, tiene que cumplir con lo que es la capacitación física que va a dar aquí Sergio. El otro es el tema médico. En el tema médico no tienen que tener enfermedades de base como hipertensión, glicemia alta, no tienen que tener esas enfermedades. Ahora, en el caso del estado respiratorio, allá la contaminación es mucho más que acá. Acá se está sintiendo y a nosotros nos da mareos, nos predispone a estar mal. Allá es peor. Entonces, si uno ha pasado por o tiene asma o ha pasado por neumonías o ha pasado por tuberculosis o ha pasado, como mencionaba, COVID, no cumple con estos requisitos porque allá los pulmones no van a tener la capacidad para dar. Más allá, Sergio, de la voluntad que pueda tener alguien, si tiene estos problemas, no va a ser una ayuda en la zona. Sí, claro, como te mencionaba hace un instante, a veces, yo tengo 14 años de bombero voluntario, he conocido gente que es mucha grande, con músculos inmensos, pero a veces su cuerpo no les permite ingresar. Físicamente están muy bien, pero los problemas de salud que muchas veces han pasado no les permiten. El humo, el humo muchas veces no requiere de mucho músculo, sino de pulmones fuertes tal vez, ¿no? Y un sistema respiratorio muy fortalecido. Claro que sí. Mira, como toda inhalación de dióxido, esto a la larga nos va a cobrar factura. Esperamos, no tan fuerte, ¿no? Pero pasa. Ahora, los jóvenes que quieren ser parte de esto, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo se va a realizar el reclutamiento para realizar este viaje hacia Concepción? Lo único que estamos pidiendo nosotros es que sean mayores de los 20 años, que tengan la predisposición y aprueben lo que es el examen físico y el médico que se va a impartir el día de mañana. ¿La gente dónde puede ir? Vamos a estar en la Avenida del Poeta, justo al frente de la cancha que es de la Casita de las Cebras. Ahí hay, en la Avenida del Poeta, en las canchas de Futsal. Entonces, la gente que nos esté viendo y quiera ser parte de este grupo de bomberos voluntarios, puede darse cita ya. Maite, ¿desde qué hora van a estar y hasta qué hora? Vamos a estar desde las seis y media am. Ahora, para todo, ¿no? Se les ruega puntualidad, más que todo, y no sé hasta qué hora dure, ¿hasta las diez y media? Sí, porque no vamos a llevar mucha gente, vamos a llevar una capacidad loable, estamos tramitando lo que son los viajes allá, más bien hay dos empresas que probablemente nos van a colaborar, en su momento vamos a decir quiénes son. Por eso no podemos llevar mucha gente. Ya, pero sí se va a ir. Ahora, ¿el equipamiento cómo van a ser? El equipamiento, mira, el equipamiento casi siempre, como su nombre lo indica, no es voluntario, cada uno se pone lo que puede, ya botas, un overol, guantes, las máscaras, todo ello ya. Sergio, mira, tú llevas, ¿cuánto? 14 años de bombero voluntario y cada año vivimos la misma situación. Un año más grave que otro, sí, pero cada año vivimos la misma situación. ¿Tú crees que hay una falta o hay una dejadez por parte de las autoridades? Porque no hay indumentaria que se le puede entregar al bombero voluntario y decir, muy bien, vamos, tú vas a ir, tienes las condiciones, acá está tu material, ve y vas a ayudarnos a luchar contra el incendio. ¿Alguna vez ha pasado? ¿Tú has visto alguna vez material realmente certificado como para bomberos en nuestro país? Más allá de los que has debido ver franceses o otros que llegan a nuestro territorio. Mira, es una pregunta muy fuerte, en el 2019 yo estaba presente en lo que es Concepción también, ayudamos a salvar el Santuario de las Parabas, es increíble el equipo que tienen los franceses, fueron los Marine Pompier, ellos, es increíble y, perdón, ¿no? Pero lo que nos da a nosotros es nada. Nosotros vamos con lo que tenemos. Si tienes por un par de guantes quizás vas a poder entrar más adentro. Mira, yo tengo una lesión del tobillo desde el 2019 y hasta ahora no me la puedo tratar. He tratado, he intentado alzar a una persona que era mucho más grande que yo y por la adrenalina quizás lo he hecho, pero una vez nos dieron un par de botas, después nunca. Incluso hay, el 2019 lastimosamente ha habido bomberos voluntarios que han muerto por falta de esto y es una completa irresponsabilidad. Cada año es peor y lo peor es de que no toman en cuenta, perdón, es que es increíble lo que uno ve allá. A veces muchos de nosotros, te digo por otros compañeros, nos soñamos de todo lo que hemos vivido ahí, ¿no? Es horrible. Sí, especialmente la fauna, la flora que es depredada y hay mucha gente que al ver videos termina completamente conmocionada. Estar ahí me imagino que es esa emoción que en este momento tú estás viviendo, Sergio. Sí, sí, es algo muy fuerte. Por eso nosotros tenemos que llevar gente con una psicología bastante fuerte, ¿no? Porque es horrible ver a los animales saliendo completamente calcinados, personas. Es increíble, los comunarios están con sandalias corto y tú con todo el equipo no haces ni la mitad de lo que ellos hacen, pero aún así se lastiman. Por eso el tema de primeros auxilios, veterinario, incluso gente que es ingeniero biólogo y demás, ayudan mucho. Pero hay, mira, por la experiencia que te digo, hay momentos que el fuego es tan grande que hasta el que está cocinando va a apagar el fuego y si no está capacitado a veces se vuelve un bulto más que hay que cuidar. Ahora, hoy día se ha anunciado la contratación de aviones cisterna. Tú has estado en el 2019, has debido ver el supertanker, un avión impresionantemente grande, un par de helicópteros también que llegaron. Sin embargo, creo que las reacciones llegan un poco tarde. Mira, son más de 3.8 millones de hectáreas ya quemadas y recién se van a contratar este tipo de aviones tan grandes para coadyuvar el trabajo. Porque el trabajo en tierra no va a apagar un incendio de 30 kilómetros, 40, 50 kilómetros. El trabajo es preventivo para evitar que avance y continúe depredando, especialmente zonas que tienen muchísima fauna, Sergio. Entonces, esto ya debería hacerse un trabajo constante cada año de ver cómo se va a evitar que esto se vaya a expandir como se lo ha hecho ahora y todos los anteriores años. Sí, el 2019 había el mega avionazo que estaba ayudando y los helicópteros. Tenemos videos donde estamos ayudando a cargar agua a los helicópteros. Es que llegas allá y tienes la buena predisposición. Hay personas que ven tu trabajo y se unen, pero personas que van a hacer realmente este trabajo, que no tienen miedo a entrar al fuego, lastimarse. Porque ampollas sí o sí te salen, quemaduras de primer grado sí o sí las tienes, por más de que vayas bien tratado, bien cuidado, te caen las ramas. Este año yo me lesioné el globo ocular izquierdo, me quemé por ayudar a un ser vivo y aquí la licenciada no me va a dejar mentir. Sí, yo estuve en recuperación dos, tres días y yo fui un alastre esos días allá en la comunidad de Roboré. No entiendo, cada año ya es lo mismo. Mira, yo que he estado ahí, sé ya las fechas que van a empezar. Yo creo que las autoridades ya deberían saber, ¿no? O no viven acá, no entiendo. Sí, es bien complicado. Maite, la situación ahora para la gente que va a ir allá en temas de salud, por ejemplo, colirio hay que llevar, me imagino, mucho por el humo, el tema de los barbijos, ¿cuáles son los elementos ideales que tiene que tener un voluntario para poder llegar a la zona? Principalmente lo que más manejamos es el quemacurán. Siempre nos hacemos ampollas, siempre nos hacemos... Esa es una cremita, ¿no? Sí, es una cremita. El colirio sirve mucho porque estamos en mucho contacto con las cenizas. Y lo que nos ayudaba y lo que nos ha recomendado también un doctor son los lavados nasales con suero fisiológico y sal. Y sal. Esa es la otra opción, parecida al suero fisiológico, ¿no? Aparecido. Claro, es el armado. Ahora, la gente que quiera ayudarlos, ustedes van a ir allá y evidentemente uno no puede al final gastar de su propia plata que lo hace ya para ir y ayudar. Hay gente que dice, está bien, yo no puedo ir, no sé, soy mayor, no tengo las condiciones, pero quiero dar mi aporte. ¿Cómo lo puede hacer, Maite? Bueno, vamos a tener puntos de acopio que se va a informar ya en la página. También lo que sí les pediría, ¿no? Tal vez no en dinero, pero sí que nos brinden fármacos, que nos brinden medicina. Entre estos sueros, como le digo, el quemacurán que ayudan bastante. Después la laca para los animalitos, la laca plateada. Sí, es la laca plateada. A ver, para la gente, ¿por qué? Sergio, explícanos un poco lo que más conmueve a la población es ver los animales escapar del fuego y quemados. Has visto las patitas totalmente destruidas y hay que ayudarles, hay que curarles, porque ellos también necesitan una curación. Claro que sí. Es bastante delicado, ¿no? Esta parte, porque el fuego está ahí, los animales están saliendo por donde pueden y a veces algunos no lo logran. Lo que se necesita, como aquí dice la licenciada, son las platas, ¿no? Esos sprites se necesitan mucho. Todas las cremas derivadas del aloe vera son increíbles. Entonces, los colirios, igual, mira, ha habido ocasiones que muchas veces el colirio usábamos para personas, para animales, hasta para nosotros, porque no hay más. Uno dirá, ay, qué irresponsable. Es que no hay más. El agua del río está contaminada, no se puede tomar. Lo que más se necesita ahí es agua. No hay agua. La comunidad de Concepción yo la conozco bien porque, como te mencionaba, ya ha estado ahí, hay una tubería que baja y eso está en medio del bosque y a veces esa parte se quema. Esa vez teníamos problemas de eso, de Santa Cruz nos ayudaron con un camión de agua y la mayor parte de esa agua se fue para los animales, el ganado, animales de granja, los mismos animales silvestres que hemos podido agarrar. Otra cosa más que se necesita son las sogas, ya que para hacer una captura adecuada sin lastimar al animal, porque el animal no sabe que le estamos ayudando. Claro, le va a escapar y muchas veces escapa hacia el mismo fuego. Exacto. Muchas veces el animal no entiende que le estás yendo a ayudar. Tienes que tener una semiología adecuada, es decir, una manera de capturar sin lastimar más de lo que está lastimado el animal. Maite, porfa, la invitación ya para cerrar la entrevista, la invitación a la gente que nos está viendo para que sean voluntarios y también para que puedan ayudar con cualquier donación que tengan para que ustedes puedan llevar hasta la zona. Claro, les invitamos aquí junto a mi compañero a que nos se formen parte de este equipo. También pueden hacer donaciones, tanto de fármacos, de despensas, de todo lo que se pueda. También queremos agradecer a la colaboración del grupo Juventudes Unidas, que nos han colaborado bastante en esto para formar este equipo que es INTI. Qué bueno. Páginas web donde lo puedan buscar y tener todos los datos o algún número telefónico, porque hay mucha gente que se está contactando y dice, quiero ser voluntario, quiero probarme, quiero hacer una donación. ¿Dónde los encuentran? Les voy a brindar mi número, que es el 706-432-54. 5-4-7-0-6 para el generador, por favor, 4-3-2-5-4. Maite es quien va a recepcionar la llamada y la página de INTI. Aún no tenemos página, recién hemos conformado el grupo. Como usted dice, viendo la situación, viendo los animalitos, realmente nos hemos movilizado para conformar este grupo y poder salir lo más antes posible. Muy bien. Apenas tengan ya la página y tengan los contactos, el canal abierto para que sea un medio de difusión de aquello y que podamos tener la mayor cantidad de ayuda, Sergio, para poder llevarla allá. Y cuando estén allá lo propio, queremos que este pueda ser un mecanismo para transmitirle a la gente lo que está pasando, que muchas veces no lo vemos acá en la magnitud que es estar en el lugar. Así es que, Sergio, atentos, por favor, para que uses el canal, para que puedas transmitirnos toda esa información. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Lo que hacemos nosotros es, no es por nosotros, no es para nosotros, es para tanto los animalitos que están en el lugar y las personas, porque todos pueden tener la predisposición, pero a veces la capacidad y nuestra anatomía no nos favorece. Nos rebasa. Maite, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a ti. Te agradecemos por este espacio. Muchas gracias. Ya sabe, mañana entonces, desde las seis y media de la mañana, puede usted, que quiere ser voluntario en este grupo Inti de Bomberos, irse al frente del Parque de la Cebra, en la Avenida del Poete, en las canchas. Se va a realizar un pequeño examen de salud y físico para que usted pueda hacer y irse hasta la zona de Concepción y coadyuvar a todas estas personas que están viviendo momentos muy difíciles. Y les vamos a ir pasando los contactos para que puedan también estar ya siendo parte de este trabajo que se desarrolla. Una vez más, el número 706-43-254. Maite, que es parte de la organización del grupo de bomberos.